¿Qué pasa con Shakira? ¿Sigue sin casa en Miami? Porque quería un hilón. ¿Ya tiene casa? Temporal, por lo pronto. Por lo pronto, no sé si alguien ha visto la gala del MED, las fotos y eso. Supuestamente había, ahora que está en Estados Unidos, la habían invitado. Que había recibido invitación. Pero no sé yo si ya caminó. No llegó. ¿Es cierto? Debrayamos. No, porque va junto con Pegado con Kit Kardashian. Pues que las viejas se podían agarrar una disputa, ahora sí que feroz, porque al parecer se interesaron en la misma casa. No está Shakira, dijimos, en su casa porque la está remodelando. Su casa de 15 milloncitos de dólares, nada más. La está remodelando, pero la está remodelando, no se sabe si para venderla o finalmente, si después de tres meses no encuentra una casa que se ajuste a sus necesidades y regresa temporalmente. Porque ya, como ya la tienen ubicada a los paparazzis y está, pero empeñada y hace bien en que sus niños tengan una vida tranquila, que no vean, que los paparazzis no la vean. Entonces, ella estaba interesada en comprarse una casa en, tú debes de conocer isla, Fisher Island, que nada más llegas en barco o en avión. Sí, 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 ahí vive los millonarios de Estados Unidos, del mundo, si quieres. Entonces... Por ahí estaba la isla de Jeffrey Epstein, ¿por ahí era donde estaba esa isla? No sé. Ah. No, no sé. Fisher Island. En este mismo momento la vamos a encontrar. No lo sé. Pues mira, por lo pronto estaba interesada en una... ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Me está enseñando... Me está enseñando... ¿Se enseñó a la barca y volteaste o qué? Es que pusiste cara así de... Este... No, me está enseñando el mapa y estaba viendo justo dónde está el Fisher Island. Fisher Island. Sí. Es una... Haz de cuenta que es como si fuera un archipiélago tú. Son varias islitas y la que queda como en medio y al final es esa. Y sí, no hay manera más que en barco porque no hay puente. No hay puente. Entonces es por aire o por agua. Como bien dijiste. Pues mira, dicen que por lo pronto rentó un departamento ahí dentro de esa isla por tres meses. Entonces tiene tres meses o para encontrar la casa que se adecue a sus necesidades o regresar por mientras a la casa, a su casa, que está remodelando. Pero mira, fíjate que hace unos días visitó la casa de un empresario radial y de televisión allá, el dueño de la mega, que le dicen la mega, que tiene muchas estaciones de radio y televisión. Hispanias en todo Estados Unidos, sí. Es el señor Raúl Alarcón. Raúl Alarcón que fue con con Emilio Estefán y con otras personas de alto nivel a esos niveles, ¿no? Entonces le dijo, qué bonita está tu casa, la vendes. Y que le dijo el señor, no, no está a la venta. Ahí en Fisher Island. Y pero si la vendieras, ¿en cuánto la darías? No, pues que en 70 millones de dólares. ¿Cómo no? No, que se asustó la mujer. Ay, 70 millones para ella es poco, es mucho. O sea, eso creemos, Isa, pero es que son 70 millones de dólares, pero aparte, creo que tienes que dar una cuota inicial nada más para vivir ahí de no sé qué tantos millones. Entonces, sí, o sea, tienes que tener demasiado dinero y digo, Shakira vive muy bien, es rica, pero pues tampoco es. No ese nivel. No a ese nivel, o sea, tampoco es multimillonaria. O tienes avión privado o te esperas el barco, o sea, tampoco es fácil. Ya la ve, ya la ve en el embarcadero. Ay, a ver a qué hora. Espérense niños, ya viene, miren, allá viene el barquito. Espérate muchas, así como nos decía mi mamá, ya ya va a venir el camión, espérense, siéntense mientras, ya la veo, ¿no? Entonces, que se asustó, ¿no? Que hasta ella se asustó, entonces le dijo a su agente, pues búscame una más, baratita. Pues hay una de 50 millones de dólares, pues vamos a verla, pero ¿quién creen que también ya anda peleándose la King Kardashian? La misma casa, al parecer. Ya los 50. Ah, y así le alcanza para la de 70 tú. ¿Por qué le quiere quitar la casa a Shakira? Porque el señor Alarcón le dijo, no está a la venta. Y le dijo, pero si la vendieras, ¿en cuánto le dieras? 70. Pero es una super finca. Si no encuentra lo que quiere, ahí en ese lugar, se va a ir a la isla donde vive Julio Iglesias, que es Indian Creek, y que además de Julio Iglesias, y que está gente también de mucho dinero, vive la modelo, o ya es model, ex modelo, tal vez brasileña, Adriana Lima. O sea, estamos hablando de gente. ¿Pero qué anda haciendo aquí King Kardashian? ¿No tiene Malibú? ellas son de carácter. Les gusta Florida. Les gusta Florida. Es que Florida es para la ciudad, es para la gente con lana, y así como dijiste. Y que les gusta la vida nocturna. Sí, presumir, o sea, pero está llena de deportistas retirados, y deportistas americanos, que ya sabes, que se han hecho famosos, o se han hecho una imagen de poderosos, ¿no? De todo. Muchos regreso. Es que además tiene, sí, además tiene muy bonito clima, todo el año, muy bonito clima. Ay, bueno, los huracanes nada más, pero, en todas partes, aquí tiembla, en la Ciudad de México tiembla, o sea, todos, todos tienen sus bemoles, entonces, en California, ah, no, los incendios, no olvido. Y los terremotos, mamá. Ay, sí está, después de los sustos que pasaste en el DF, vas a tener miedo, ah, se acaba de pasar un susto, ¿verdad? Varios sustos malas, se llama enjambre. Todos los lugares tienen sus bemoles, o el clima, el clima de Florida es muy bonito, a mí me parece un clima muy bonito, no me tocaron los huracanes, ¿verdad? por eso digo que es muy bonito, pero hasta en invierno, el clima es padrísimo, ni usa suerte. ahí está. Si no, te digo, ya anda, a ver, vamos a ver quién se queda con la casita, igual se las gana a alguien, e igual, la de quien revisa sus cuentas, de, revisa sus cuentas, de a ver, no, 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 porque voy a gastar, son muchos los impuestos que se pagan en Estados Unidos por tener una propiedad, y una propiedad a ese nivel, y no te lo regresan ahí, porque es. No, y además, ¿cuántos no han perdido casas precisamente por no pagar los impuestos que tú estás diciendo? En Estados Unidos ese dinero se va para las becas de estudiantes, para la gente que no tiene hogar, pues ahí sí se emplean, ¿verdad? En ese país sí se emplean. Sí, allá sí se emplean. Pero entonces me dices que ya no se la ganó, o sí están todavía. O sea, no, sí, o sea, cuando el señor le dijo, yo no la estoy vendiendo, pero costaré tanto, y le dijo, no, búscame una más barata. Entonces, encontró. No, pero la otra. Ah, no, pues es que es, saquen Kardashian que la quiere, pero también hay otras personas que la quieren, la que le gustó, ya de 50, ya más bajito que de 70. Pues sí. Pues muy bien, esperemos que sí se la gane Shakira, porque ella sí necesita su casita para sus hijitos. La reina de las buchonas, junto con sus 25 hijos, ya tiene varias casas en Estados Unidos. Mucho más barata que la de Shakira, porque Kim vive en Malibú. Mientras la de Shakira cuesta 15 millones de dólares, que también está en un lugar privilegiado, porque tiene embarcadero, ¿verdad? La de Kim está en Calabaza, sí cuesta como 7 millones y medio de dólares. La mitad de lo que cuesta la de Shakira. Ándale. Pero mira, en una cosa sí le gana Shakira a Kim. Ella ya tiene una isla privada. ¿En Bahamas? Ajá. Entonces, yo más bien creo que es por eso que quiere esa casa de los 50 milloncitos, porque, por la privacidad. Ay, pero qué aburrida vida, ¿no? Vivir en una isla que no puedas... Uno como simple mortal, sí. Para ella debe ser ideal, porque la gente no la va a estar abordando. Porque todos los que viven ahí tienen el mismo poder adquisitivo que ella y no se sorprenden por verla en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!